Hola, hola, ¿cómo están? Soy Jacob, HP, futuro presidente aquí de Matamoros. Ahorita vine a reportar unas calles de aquí de Matamoros que están horribles. Es en Loma de San Juan. Les voy a mostrar con hechos cómo están las calles, chequen bien. Ahí vemos el chavito que va a pasar aquí. Vemos lo que es la calle esta, acá está horrible. Ahí vemos a la chavita que está mojando. Chequen bien aquí. Ando en Loma de San Juan, chicos, ando en Loma de San Juan. Vamos a mostrar aquí las calles. Aquí pasa la peceria de la Colonia 20. Chequen bien. Hay muchas calles horribles aquí en Matamoros, horribles. Y aquí es en Loma de San Juan, chequen bien. Aquí vemos esta calle. Vamos a bajarme por aquí. Chequen cómo se encuentra la calle. Esta calle está horrible, chequen bien. Y supuestamente, Matamoros cierra el progreso. Vamos a darle para acá para que chequen cómo se encuentran nuestros Matamoros. Aquí hay una llanta, una cantarilla. ¿Quién es de Loma de San Juan? ¿Quién es de Lomas? Aquí vemos la cantarilla. Vemos las calles horribles. Chequen bien aquí. Así como dice el tema. Pero hay una colonia que está bien bonita, una colonia. Y ya saben de quién es la colonia. ¿Para qué no vamos a hacer huellas? Chequen bien aquí. Saludos a Nenita. Chequen aquí las calles. Esta calle está horrible. También la calle de acá. Vamos a checar la calle de acá. Chequen esta calle. Chequen el taxista cómo anda. Estamos en Loma de San Juan. Aquí hay baches. Chequen bien. Hay baches por acá. Acá hay baches horribles. Está lloviendo. Ahorita los voy a apuntar. Chequen bien cómo está aquí. ¿Ustedes creen que Matamoros es tierra de progreso? ¿O será Matamoros tierra de improgreso? Matamoros es para que realmente hubiera sido zona de progreso. Pero no es zona de progreso. Solamente zona de progreso en ese pedacito donde está ya saben quién. Que no se tiene que mencionar. Porque se ofenden después. Chequen aquí en la calle. Chequen la calle. Chequen. Chequen la calle. Chequen la calle. Aparece como pavimentada. Estaba pavimentada. Pero ya está toda fea. Chequen bien. Chequen la calle Loma de San Juan. Puro lomo. Chequen mi camioneta. Chequen cómo está. Me da coraje. Me dan ganas de entrar a presidencia para arreglar todos esos imperfectos. Chequen bien. Chequen bien la calle. Chequen bien la calle. Chequen. Juzguen por ti mismo. Para que después no digan que yo no soy realista. Saludos. En San Miguel también hay pozos. Vámonos para San Miguel. ¿Cómo que hay pozos en San Miguel? ¿Dónde me reportan los pozos de San Miguel? Voy para San Miguel. A ver. Vámonos para San Miguel a reportar los pozos. A honor tuyo. Vámonos para San Miguel. En donde quiera hay pozos ahorita. Vamos a checar. Ahorita los apunto chicos. Vamos a ir a San Miguel. A honor de Brenda Torres. Honor de Brenda Torres. Vamos a ir para San Miguel. Fraccionamiento San Miguel. Vámonos para acá. Vamos a ir rumbo a fraccionamiento San Miguel ahorita. Fraccionamiento San Miguel. También en Villalastorres. Sí, donde quiera está igual. Villalastorres San Miguel. Donde quiera está hecho un asco. ¿Por qué motivo? Porque ustedes no saben elegir a sus representantes. Chicos. Es la mera neta. Sí, ¿cierto? Es que no lavan el cerebro. Claro que le lavan el cerebro. Pero solamente nomás a la mera hora. Diego Chepes está partiendo la madre. A ver aquí. Espérate chicos. Saúl. A ver, Saúl. Saúl. En verdad, Saúl, das pena. Raúl, estamos aquí apoyándonos mutuamente. Y Saúl dice, Que gran descubrimiento. Si no te gusta, Raúl, salte de mi página. Y no opines a lo puro pendejo. La verdad, da coraje. Estamos indignados. ¿Te imaginas que toda la gente vayamos a tu casa ahorita y te saquemos la patada? Porque andas opinando a lo güey. Opina mejor. Si es cierto, reporta a la otra calle que está por acá. Pero no andas pidiendo a lo menso. Es mi página. Si no te gusta, te puedes agarrar a la gafra, ¿ok? Andamos todos encabronados aquí. Y enojados. Dice que por la Juárez también. Ya nos pusimos en su lugar a esa persona. Con Facebook falso. Vamos a checar aquí. Andamos enojados. ¿Por qué andamos enojados? Todo Matamoros está enojado porque no se ha visto verdaderos cambios aquí en Matamoros. Vamos a checar las calles de Fraccionamiento San Miguel. Las calles de Fraccionamiento San Miguel. Viene siendo... Cruzando para acá. Ahorita vamos a ver. Vamos a bloquear a Saúl. Porque Saúl está bien pendejo. Con todo respeto, Raúl. Está bien pendejo. En vez de que nos apoyes. Sabemos que Matamoros inunda porque tú no sabes elegir a tus representantes. Eliges puros puñetas. Que solamente se clavan con el dinero y tú todavía estás opinándolo, güey. Los están defendiendo. Eso es lo que da más coraje ante toda la gente. Que tú te enfiendas a gente mediocre que no vale la pena. En vez de que apoyes a los berralleros cambios que realmente hacen cosas por el pueblo. Como reparar calles. Y aparte, sobre todo, partirse la madre, ¿ok? Así que no andan espudinándolo, güey. Estamos arreglando todo esto ahorita de calzón quitado. ¿Ok? Vamos a bloquear a esa persona. A esa persona la vamos a bloquear. Porque la verdad está... Con todo respeto, su mamá lo hizo con... ¿Cómo se llama? Lo hizo a los güey. No sabe elegir. Y aparte de una cosa, Facebook falso. Vamos a bloquear a esa la gama. Le digo, ay, adiós, vete a la chu. Vamos a bloquearlo ya. Ya lo bloqueé. Porque, ¿para qué tener personas que tienen Facebook falso? ¿Cómo no dan la cara con Facebook ferraderos? Vamos a... ¿Sigue checando las calles? ¿Cando bien enojado? Porque el pueblo de Matamoros está enojado. El semáforo de Palmares ni nada. ¿Por qué motivo? Que se gastaron de dinero haciendo una calle que dice que es de Edmar. Pero esa calle le va a corresponder a ya saben quién. ¿A qué se realiza, chicos? Y esa calle le va a convenir a la gente de esa colonia. Pero a la gente de Fraccionamiento San Miguel. A la gente de Loma de San Juan no les va a convenir esa avenida tan traficada que están haciendo. Chequen bien. Se los voy a mostrar con hechos. Chequen bien. Aquí de Fraccionamiento San Miguel me reportan calles también feas. ¿Cómo no arreglan esas calles? ¿Cómo no arreglan esas calles? ¿Nomás están arreglando puras calles de su conveniencia? Da coraje. Da coraje la mera neta. Chequen bien. Hay que hablar las cosas a calzón quitado. No sé por qué mis compañeros de la prensa tapan mucho eso. No tapen eso, chicos. Chequen bien, compañeros de prensa. Yo los invito a exhortar a mis compañeros de prensa que sean realistas. Chequen cómo van los carros allá. Espero que mis compañeros de prensa vengan para acá en el Fraccionamiento San Miguel. Y reporten eso también. Que reporten los semáforos. Que no reporten las disque cosas buenas que hace supuestamente. Ya saben quién. Chequen la calle. Chequen la calle. Chequen la calle, chicos. Chequen la calle. Me da tristeza ver a mi matamorro esto. ¿Lo saben? Mis compañeros de prensa no exhiben eso. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor tienen miedo. Tienen miedo que a lo mejor, no sé. Ya saben que te dicen una cosa y ya ellos tienen miedo. No tengan miedo, compañeros de prensa. Los invito a que no tengan miedo. Chequen bien. Reporten esta calle. Esta calle está horrible. Chequen bien. Está fea la calle. Hay muchos baches en esta calle. Chequen bien la calle. Chequen bien. Compañeros de prensa. Vengan. Los invito a que vengan para acá y reporten esta calle. Mientras la calle de... De ya saben quién. De nuestro alcalde y más querido de Matamoros. Está con ganas. Esta calle está horrible. Chequen bien. Chequen la calle. Está horrible. Me da coraje. Me da una tristeza. Me parte el alma ver a Matamoros así. Y tú ya la gente. Apoya a esa persona. Que ustedes eligieron. Chequen cómo está. Chequen cómo está. Chequen cómo está. Está puro bache. Chequen, chequen. Puro bache. Puro bache. Ay, qué horrible está aquí. Qué horrible. Me parte el alma. Ya vimos aquí cómo está la situación. Ahorita lo voy a apuntar, chicos. Ya vimos una parte de aquí. De fraccionamiento San Miguel. Que está horrible. Vamos a darle la vuelta por acá. Ahorita lo voy a apuntar, chicos. Ay, 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 no sé por qué. Pero a veces mis compañeros son miedosos, la mera neta. Que saquen los trapitos sucios. De las cosas malas que no han hecho. Que solamente enriquecen, se enriquecen ellos mismos. Y ya saben quién. Ay, 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 chinchero. Me da tristeza, la mera neta. Me da un coraje, neta. Y tú ya la gente. Apoya a esos ineptos. Los apoya. Es como hace ratito el chavito que me andaba tirando cagadita. Ya lo eliminé. Ya se fue. Porque para qué motivo vamos a tener a ese mediocre que apoya a gente que no vaya la pena. ¿Ustedes lo saben bien? ¿No lo estoy comprobando con hechos? En la colonia Independencia también. Entonces vamos a checar la colonia Independencia. Vámonos para la Independencia. Vean la Tomás Guajardo. Acá por la copa están unos túneles. Por la copa Guajardo. ¿Cuál copa? ¿Dónde mero está? Es la copa de fraccionamiento de Los Ángeles. ¿Por la parte de atrás o a qué altura? Ahorita me voy a parar para apuntarlo, chicos. ¿Ok? Dejen primero vamos a dar un recorrido aquí a Matamoros. Y los voy a apuntar. ¿Ok? Chequen, miren. Aquí también hay baches, chicos. Donde quiera hay baches. Matamoros está horrible. Vamos a checar todos esos imperfectos que hay en Matamoros ahorita. Pásale de toque a ti todavía no chance. Te estoy dando quebrada. Ahora me toca a mí. Vamos a checar las calles. Aquí, chequen aquí. Se para el tianguis. Y está feo. Ya vieron. Eso se llama prensa que no se vende. A ver. Prensas. No se vendan. No publiquen a veces cosas a la conveniencia. Es un llamado a atención. A manja. La de las orejitas. Hay muchos compañeros de prensa que de repente. No quiero decir. Que de repente publican cosas a la conveniencia de ya saben quién. Y eso no se hace, chicos. Eso se llama imprudencia. Temor. No tengan temor. Ustedes como medio de prensa son libres. Son libres de publicar lo que ustedes quieran. No se vendan ni se doblen. Eso es malo que se vendan ni se doblen. ¿Ok? Vamos a seguir mostrando las calles. Aquí vamos rumbo a la independencia ahorita. ¿Ok? Vamos a checar aquí. Y vas a ver que ahora en las elecciones de 2024. Ahí van a andar. Para inventar uno que otro bache. A la hora de las elecciones. Ya menos se acercan 2024. Creo que es en junio. Ahí van a andar. Ahí van a andar. Y J. Coachapé ya va a tener a toda la gente de Matamoros. En la nada. Porque la gente va a ver. J. Cochino los comprobó con hechos. Y no se anduvo vendiendo. Y anduvo publicando lo que es. Vamos a checar aquí. Está con mi compañero de prensa de la Mera Mera. Él anda como yo. La Mera Mera lo admiro bastante. Porque la Mera Mera publica cosas sin pedos en la lengua. Al calzón quitado. Él se quita los calzones. Para publicar las cosas. Me reportan calles de aquí que están dañadas. También vamos a checar acá. La calle de los Magueyes está bien arreglada. Sí. La calle de los Magueyes está bien arreglada. Por Dios santo. Ahorita vamos a checar la calle de los Magueyes. A ver si está bien arreglada. Chequen bien. Todo Matamoros está destrozado. Vámonos por acá. Por la calle de Tarumara. Dicen que pavimentaron la calle de la secundaria. A beneficio de la secundaria. Pero no fue a beneficio de ya saben quién. Vamos a checar ahorita las calles que tú dices. Las calles de los Magueyes. Aquí hay baches horribles. Chinchero. Ya me quedo. Chequen bien. Chequen bien aquí. Nada, chequenlo. Nada, chequen aquí. Ahorita vamos a checar la diferencia de la calle de los Magueyes. Hay las calles. Ya basta de tanta corrupción. Ya basta de esto. Ya basta de un Matamoros horrible. Sigan compartiendo chicos. Que esto lo hablo a calzón quitado. A mí no me gusta tener pelos en la lengua. Y mucha gente me entiende. Tanto del gobierno que me apoya. Gente del pueblo. Gente que supuestamente ya saben que andan jalando. Esas a mí me apoyan. ¿De qué manera? Saben que yo estoy haciendo cosas buenas. Y no me meto en problemas. Pero lo único que quiero es justicia. Para meterla a Matamoros. No estoy pidiendo otra cosa. Yo estoy exigiendo que le inviertan lo que es a Matamoros. Dijeran. Jaco hace algo malo. No hago nada malo. Más que decir la verdad. A ver. Vamos a corregir del gran error. Vamos a corregir del gran error que está bien. Estás bien equivocado Raúl Mendoza. Chequen bien. Raúl Mendoza dice que ganas haciendo eso. Por eso el gobierno no hace nada. Tengo una cosa. Porque falto. Ahora que yo entre. Esas cosas van a cambiar. Por personas como tú. Que andan apoyando. Dices que al gobierno. Por eso no hace nada. Porque tú no sabes elegir a tu representante. Raúl. Con todo respeto a Raúl Mendoza. No sabes elegir por quién vas a votar. Y si votas por mí en las elecciones. Vas a ver. Muy gay. Jaco. Mi respeto para Jaco. Fue el único que le estoy invirtiendo al Matamoros. Sin robar nada contrario. Ando comprobando con eso. Que yo de mi bolsa. De lo que yo gano. Invierto a Matamoros. ¿Te imaginas? Ahorita por ejemplo. Voy a comprar material. Digo por qué. Para hacer topes en Matamoros. Voy a hacer topes en Matamoros. De mi bolsa. No con dinero del pueblo. No con dinero de narcotráfico. No con dinero robado. Sino con dinero propio. Raúl. Ya me estás echando Raúl. Si no me apoyas. Mejor vete Raúl. Porque me va a hacer que te exhiben de todo mi público. Y voy a exhibir a toda tu familia. Tus hijos. Y familiares. Dice mira. Esta es una persona criticona. Que solamente sabe hablar a lo puro bruto. Chicos. Quiero que entren al Facebook de Raúl Méndez. Y me manden captura de pantalla. Para exhibirlo más de ratito. Que esa persona no ayuda. Pero bien que estorba. Ok. Voy a regalar dinero. Recuerden. Vamos a exhibir. A personas que realmente no apoyan. Que solamente están hablando a lo puro güey. Vamos a ver. Deme las atenciones. Tomen captura. Al Facebook de Raúl Mendoza. Todas las fotos. Y me las mandan. Ok. Ya nos pusimos en su lugar a Raúl Mendoza. Espero me tomen captura. Me den las atenciones. Bueno. Si no apoyas a ningún cabrón. Pues no opines a lo cabrón. Tampoco güey. Chequenme aquí como está. Chequenme Raúl. Te puedo perdonar. Me piden, piden disculpas. Y no te voy a exhibir en público. Si no me vas a obligar. Chequenme los pozos. Están horribles los pozos aquí. Están feos los baches de verdad. Están horribles. A ver. Vamos para acá. Me voy a orillar acá para checar los baches. Chequen bien los baches. Chequen los baches. Estoy reportando. Me estoy mojando aquí. A ver. Vamos a reportar esto. Que esto no puede quedar impune. Matamoros tiene que darse cuenta. Chequen los baches. Ya tiene ratos en la calle, ¿verdad? ¿Tienes años, chinchero? Ya lleva años. Espero que el gobernador, el presidente, tome carta en el asunto para que arregle todo esto. Ahí está mi tarjetita. Ve la transmisión en el YKHP. Noticias de YKHP, futuro presidente aquí de Matamoros, Tamaulipas. Ando siendo llamado a atención para que arreglen todas las calles. ¿Y viste que la calle de los maguey está con ganas? Sí, está ahí feo. Mira, ¿cuántos nos están mirando ahorita? ¿Bastante gente? ¿Cuánta? Ahorita ya no veinte. Hace rato en otros nos miraron quinientos. Chequen bien con hecho, chicos. Está ahí feo. Está horrible. Chequen bien. Fíjate, y dicen que la calle de allá, ¿saben quién? Están con ganas. Pues de aquí para adelante. De aquí para adelante está con ganas. Chequen bien. Y de allá para atrás. De aquí para atrás está horrible. Chequen bien. Las peceras no pasen. Pero, haz de cuenta, aunque las peceras pasen, si la pavimenta a mí no tiene que pasar. Se va, que es en Broadway, hay camiones ahí atrás y nunca pasa nada. Chequen bien. Bueno, chequen la transmisión. Ahorita hay copia. Si tú compartes la transmisión, te pongo para que te ganes dinero. ¿Cuál es? Es la de J.C.H.P. Noticias. Ya muchos me conocen. Ahí tengo mi trajecita. Yo arriesgo puentes peatonales y hago lo que el gobierno hace con mi dinero. Con lo que yo monetizo y con lo que yo gano de mis departamentos. A veces ando reparando bases también, pero te imaginas, gastar mis 30 mil pesos que ganan puro bache. Va a decir, va a decir, todo el hombre, J.C.H.P. se está quedando sin nada. Ahorita estoy estudiando la universidad dentro de las 5. Y yo no debería estar haciendo eso. Me estoy partiendo de la madre exhibiendo esto más que nada. Ya se conecta nada más. J.C.H.P. Noticias de todo un poco y te va a aparecer. Ahí está, checaín. Entra aquí, estoy transmitiendo. Ahí estoy transmitiendo. Ahorita vamos a darle aquí, seguir, ya me siguen. Y aquí están los que nos están viendo. Es la transmisión de ahorita. En vivo, en directo. Ya ves, en vivo, en directo. Bueno, deja, voy al restaurante aquel. Te apoyo, carnal, pero no andes a los niños de la... No, es que no, es que ellos empiezan y no se aguantan, Juan. ¿Para qué andan metiéndose en la nariz? No nos importa. Tengo una cosa, por eso de rato les pasan cosas y después no se aguantan. Me atropellaron a mi hijo, a mi hijo, lo mordió un perro, alguna cosa. ¿Por qué allá andan, Juan Aranda? Porque ellos opinan a los güey sin saber qué onda. Por eso digo, por eso México no es portero. Porque hay gente que andan de mamona criticando a los güey. Les pasan algo. Ay, J.C., me pasó eso, me pasó aquello. Por eso mejor si la gente calladito se miran más bonito. Chinchero. Es la única manera para que la gente se eduque. Yo por eso lo que hago, lo hago con hechos, no con palabras. Vamos a checar aquí la calle. Aquí me tuve que detener para checar la calle, que está horrible. Chequen la calle. La calle está horrible de aquí, está horrible de acá. Puro bache. ¿Está fea la calle, barro? Chequen bien. Todo está horrible. Vamos a darle para adelante. ¿Se la come, barro? ¿Veis que hay unos pozos enormes, barro ahí? Sí, se la lleva. ¿Ya se escucharon aquí? Sí, se llevan las piedras aquí, de cuenta. Aquí, aquí él pone piedras y se van para abajo. Aquí, chicos, él pone piedras, pone escombro y la calle se sume todavía. ¿Qué hace falta aquí? Hay como que un sótano para abajo, ¿no? Sí, como de aquí a 5 de tiempo y todo el guachado que ha pasado y todo se... Se sume. Se sume. Bueno. ¿Nos vemos? Voy a reportar más para allá también en las calles. Voy a poner más pozos también. Para un pozos y te checamos. ¿Ya se escucharon aquí? Para mento, pero que no hay que cemento. Sí, cemento más que la quiten. ¿Le deberían de poner varilla o no varilla con hidráulico? No, no, ya se meto. Vamos para que más y se sume. Ah, bueno. Vámonos, arre. Vamos a darle, chicos. Vamos a darle, chinchero. Pero ni modo. Estamos exhibiendo las calles porque no se me hace justo que mi compañero de prensa anden presumiendo que las calles están buenas. Estas calles no están buenas. Es lo que me cae más mal a veces, la mera neta. La mera neta. Da coraje, da coraje. Chequen bien. Chequen las calles. Vamos a checar la calle que ustedes me dijeron que la calle es de los magueyes. Vamos a checar la calle de los magueyes. Chinchero. Vamos a checar aquí. Aquí también está horrible la calle. Está horrible la calle. Muchos le echan la culpa a los camiones, pero no tienen la culpa a los camiones. Vamos a desmentir. Sí, jaja. Sí, desmiente eso. Vamos a desmentir eso. Es que miren, escuchen bien. Mis compañeros de prensa. Mis compañeros de prensa publicaron una calle que pavimentó aquí en la secundaria que está aquí 81. Pero esa secundaria le corresponde a donde está ahí cerquita. Le conviene. Chequen bien. ¿Por qué le conviene? Chequen bien. Mis compañeros de prensa, yo me fijé. Hasta salieron ahí presumiendo porque pavimentaron aquel pedazo. Pero este pedazo, ¿cómo no pavimentaron toda la calle? Pelados huevones. Chequen bien. Ahorita los voy a apuntar, chicos. Chequen las calles. La calle de la secundaria para allá está mamalona. ¿Por qué motivo? Porque ya saben, tiene pavimentado a su conveniencia. Chequen bien. A calzón quitado se los digo, sin pelos en la lengua. Y me respaldan mis compañeros de la mera mera. A ver. Etiquétenme a la mera mera aquí. Mera mera. Claro, Yaco tiene razón. Yaco como nosotros, es un medio de prensa que abra sin pelos en la lengua. Porque aquí no tiene pelos en la lengua para hacer eso, chicos. ¿Ok? Chequen bien, chicos. Ahorita los voy a apuntar. Ahorita los apunto. No se me agüiten. Que ahorita ando bien encabronado junto con mis matamoros. Matamoros en ruinas, matamoros en ruinas. O sea, reporto matamoros como zona de ruinas. ¿Por qué zona de ruinas? Porque eso es una ruina. Lo que vimos ahorita fue una ruina. Chinchero. Chequen, aquí hay bachis todavía. Eso, Simón. Hables con huevos. Salgado, yo hablo con huevos. Porque tengo huevos y me respalda toda la gente de matamoros. Dejando de las famosas mamadas. Por eso hablo con autoridad. Porque yo soy una autoridad competente. Porque el pueblo me está poniendo como autoridad competente. Mostrar todo eso. Ay, aquí vi otro imperfecto, chinchero. A ver. Aquí abrieron y no arrancaron. A ver. A ver, aquí chequeé otro imperfecto, chicos. Aquí chequeé otro imperfecto. Aquí abrieron la calle y no la han arrancado. A ver. Hola. Esa calle que está ahí. ¿Ya lleva rato? ¿Qué es bueno? Ya lleva rato ahí. Esto ahí. ¿Qué es eso? Que lo abrieron. No, la calle que la... ¿Qué va de la ruta? Ah, bueno, pero... Lo que... ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? ¿Y no han hecho nada? Deja llamar la atención aquí a dejarle las orejas. A las autoridades correspondientes. No llegó el chofe. No sigue. Aquí estoy transmitiendo. No, no está mirando bastante. Bastante gente. Deja, transmito ahí. ¿Tres semanas lleva? Sí, bueno, chicos. Esta calle lleva tres semanas que la abrieron. No han hecho ni madres. Chequen bien. Ni madres han hecho aquí. Chequen. Me están reportando que lleva más de tres semanas y no han hecho nada. ¿Es verdad? Por no ser nada, ya se les... Ya se les metió como el agua ahí. Chequen bien. Tres semanas lleva aquí. Tres semanas lleva esta calle. ¿Lleva tres semanas, Barraquí, que la abrieron? ¿Lleva tres semanas que la abrieron aquí? ¿Tres? 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 Tres semanas aquí, chicos. Y no han hecho ni madres. Chequen bien. Está horrible. Chequen aquí cómo están los carros aquí. Está horrible. ¿Es el matamorros que quieren? Pero bueno. Vamos a darle para allá arribita. A ver qué vamos para arriba. Arribita. Chequen la noticia. Les vi la tarjetita, eh. Pásale la tarjetita que se la enseña. Ahí están. Vamos para acá, chicos. Para checar eso y desmentir todo esto una vez en caliente. A calzón quitado. Eso se llama Jacob HP Noticias. A calzón quitado lo voy a poner. ¿Por qué hay calzón quitado? Porque aquí nos quitamos el calzón para mostrarle las colzas. A ver. Jacob HP, el calzón quitado. Ajúa. Mira aquí, aquí, aquí la calle empieza con ganas. Chequen bien. Chequen la calle. A partir de aquí la calle está con madres. No hay ningún bache. Chequen bien. Pues si no, oye que eso se llama conveniencia. Se llama convenismo. Chequen la calle. Checa Marifer y juzga por ti mismo. Checa cómo está la calle esta. Si no, hombre. No hay ningún bache. Chequen bien. En esta calle no hay ningún bache. Chequen bien. Ningún bache. Ningún bache. Ya checaron bien la calle, chicos. Aquí no hay ningún bache. Ningún bache hay aquí. Sí, Jacob sin censura. Chequen bien. Aquí la calle está mamalona. ¿Por qué motivo? Porque ya aquí está la calle Cantiflas. Es que me da tristeza. Neta que quiero entrar al presidente ya para hacer obras buenas. Hermosa mi calle. Gracias al presidente. ¿Ya vieron? La calle. Gracias al presidente. ¿Por qué motivo? Porque vive cerquita de donde vive. Chinchero. Cómo quisiera. Todo Matamoros vivía cerquita de donde él vive. Si viviéramos donde él vive. Fuéramos los vecinos más felices del presidente. A ver. ¿Sí o no? Toda la gente que iba aquí iba a decir, Jacob. Pero yo vivo ahí. Bueno, porque iba cerca del presidente. Pero ya vieron las calles de Matamoros. El presidente nomás arregla sus calles. ¿Ya vieron sus calles? Nada más. Chequen bien. Estas calles están mamalonas. Y claro que la gente que vive aquí. Nosotros nos conviene, Jacob. Claro, porque viven cerca de él. Pero pónganse en el lugar de la gente matamorense que no vive cerca de él. Están horribles las calles. Es una tristeza que se vive aquí en Matamoros. Señor presidente de la República Mexicana. Si llega este video usted, tome carta en el asunto. Téngame confianza y mándame unos millones para invertir aquí en Matamoros como se debe de ser. Vamos a exhibir esta calle. Vamos a darnos la vuelta para acá. A partir de aquí ya la calle está con ganas. Chequen bien. Checa la calle. La calle que está con ganas. Ahorita lo voy a apuntar, chicos. No se me desesperen. Ahorita ando un poquillo encabronado, igual que mi público. Checa la calle. La calle está mamalona. La calle más mamalona de Matamoros. Dicen que no hace nada. Chequen aquí. Chequen aquí. La gasolinera está con ganas. El restaurante está con ganas. Pero mientras Matamoros está en la ruina. En la ruina está Matamoros. Chinchero. No sé por qué. Checa aquí. Aquí está todo con ganas. La calle no se siente baches ni nada. Hasta esta llantera se mira con ganas. Está mamalona esa llantera. Qué raro que la hagan. Y la entró. Chinchero. ¿Por qué motivo? ¿Quién sabe? Porque hay muchas injusticias en Matamoros, Tamaulipas. Y nadie nace nada. Cuando están en la cima. Nadie nace nada. Nadie. Es una tristeza la mera neta. Pero bueno. Pues la verdad que sí. Ya vieron. Ya vimos. A que eso todavía chicos. Se quiso cortar la transmisión. Me quisieron tumbar el IBE. Ya saben quién. Que no se tiene que decir. Me imagino que sí. Como entré a territorio de él. Me quiso cerrar la red. Me quiso cerrar la red. Y estoy seguro que él me está viendo en esa transmisión. Y me quiso tumbar la red. Yo entré en ese territorio. Y me quisieron tumbar la señal. Pero ya estoy transmitiendo aquí. Con mucho gusto y orgullo. Chequen esa calle. Está mamalona. ¿Por qué motivo? Aquí está mamalón. Porque ya saben quién vive aquí. ¿Para qué nos hacemos weyes? Chequen bien. Chequen la calle. Está mamalona. Ay, ay. Es que prendo el aire. Ya me dio calor. No. Chequen la calle. Ahorita los apunto nadie. Me voy a parar ahorita en un lugarcito para apuntarlos. Solamente permítanme para llegar a donde me pueda estacionar. Chequen bien. Aquí la calle tiene hidráulico chicos. Esa calle es hidráulico. Chequen bien. Bien pavimentar. Chequen. Hidráulico. No tiene chapopote. Tiene hidráulico. Porque esa calle le corresponde. Ya saben quién. Chequen la calle. Tiene puro hidráulico. Calle con hidráulico. Puro hidráulico. Chequen bien maciza la calle. Para que vean. Para que vean. La calle no tiene chapopote. Tiene hidráulico con varilla. Está mucho más maciza esta calle que una con chapopote. Chequen bien. Porque esa calle lleva a donde ya saben dónde tienen que ir esa calle. Esa calle va por rumbo para allá. A ciertos restauracitos que ustedes conocen. Pero aquí no. Aquí ya empieza lo feo. Aquí ya empieza lo feo. Lo horrible de Matamoros. De aquí para acá está horrible. Está en el olvido esta calle. Y es una calle principal. Que viene siendo la avenida Roberto Guerra. Está a la vuelta. Y esta calle. Checa cómo está la calle. Checa cómo está la calle. Pero bueno. Ustedes también. Que ahí les daban el cerebro. Ah sí. Yo voy a votar por ese. Pero bueno. Allá ustedes. Yo solamente soy realista. Yo tengo unos huevotes bien puestos. Y sé lo que digo. Chequen bien aquí. Las calles de Matamoros están horribles. Todas estas calles. Chequen las calles. Me canso, ganso de llamar la atención. Pero lo bueno. Que se queden videos como evidencia. Para toda la vida. Que se van a caer en todas partes de la República Mexicana. Y el mundo donde llegue estas transmisiones. Ahorita los voy a apuntar chicos. No se me desesperen. No se me desesperen. Estamos checando el Matamoros que tú quieres. O es el Matamoros que vas. Estas selecciones. Jacob HP. Déjenme paro por aquí chicos. Ya me voy a parar. Ustedes saben chicos. Si votan por mí. Me van a entregar un Matamoros horrible. Un Matamoros destrozado. Ustedes lo están viendo como está. Si Dios me lo permite que entren en las selecciones 2024. Quiero que estén enterados como me están entregando Matamoros. Matamoros me lo van a entregar horrible. Me lo van a entregar todas las calles de Bachuida. Me van a entregar calles reportadas como pavimentadas. Los cuales no están. Los voy a apuntar ya en ese instante. Los voy a apuntar. Déjenme paro aquí para apuntar a la gente que estuvieron compartiendo. Con mucho gusto y mucho orgullo. Jacob HP noticias. La noticia es que no se doblan ni se venden. Ahí está. Vamos a apuntarlos. Recuerden que Jacob HP no se vende ni se dobla. Ustedes han visto que no tengo pelos en la lengua. No me vendo y no me he doblado para nada. Tres años haciendo esto. Y ya vieron que mucha gente me sigue. Ego se llama Sin Censura y Sin Pelos en la Lengua y a Calzón Quitado. Y a Calzón Quitado lo voy a apuntar. A ver. Nayeli Ramírez. Nayeli. Ya apuntó Nayeli Ramírez. Claudia Estrada. Claudia Estrada. Ya está Claudia Estrada. Nenita Hernández. Ya está la calle San Pedro. El fraccionamiento Lómez San Juan. Está bien horrible. De allá vengo. Está horrible esa calle. Ya te apunté, nenita. Chequen. Yo estudio licenciado en Derecho. Hice mi tarea. Y ya imprimí las hojas. Chequen bien. Yo ando preparándome chicos. Porque quiero el mejor futuro para Matamoros. Imprimí todas estas hojas. Y esas hojas me las tengo que grabar en la cabeza. Chequen bien. Estoy estudiando abogado. Y esto lo imprimí. Para estudiarlo y metérmelo en mi cabeza. Porque yo quiero un mejor Matamoros. No quiero un Matamoros horrible que me estén entregando. Y la gente de todo tipo. Y la gente de gobierno. La gente del estado. La gente estatal. Soldados. Son fans míos que me siguen. La gente del pueblo como ustedes chicos. Me quieren. La gente que como dicen los compas. Que andan jalando también me quieren. Me quieren porque saben que tengo huevos grandes. Y ellos me siguen en todos mis programas. Dejando de mamadas. Ahora sí. Chinchero. Vamos a apuntarlos. Ahí te vimos en el. En la papelería. ¿A poco sí? Carla Retis. Déjate a punto Carla Retis. Carla. Retis. Ya te apunté Carla Retis. A honor tuyo. Hice el video. Porque me dijiste que fuera a checarlo. Me están jalando. Están arreglando calles que no han arreglado. Nunca tenemos la culpa. Sí ya bien. Vamos a checar aquí. Alondra Cuani de Renovato. Vamos a apuntarla. Alondra. Juani de Renovato. ¿Ya te apunté Renovato? ¿Quieres seguir viviendo más calles? Tóxico Chilaquil. Vamos a apuntarlo. Tóxico. Chila. Y ustedes vieron que mi compañero de prensa. Dijeron. Esta persona. El señor alcalde. Y pavimentó esta calle. Es un logro más en Matamoros. Un logro mal para su colonia. Un logro mal para donde usted vive. Pero donde Jacob vive. Está horrible la calle. Horrible que está la calle. Ni se acuerdan del Jacob. Ni se acuerdan de todo Matamoros. Chinchero. Y se lo voy a seguir demostrando con hecho. Vamos bien encabronados. La mera neta encabronado. Ay. Vamos a seguir checando aquí las calles. Ahorita los apunto chicos. Ahorita los apunto. Ay. Ay. Chequen bien. Ahorita van a checar la calle. El Jacob cómo está. Chequen. Un Jacob HP. Cómo tiene su calle. Mientras alguien ya saben quién se enriquece. Pavimentando sus calles. De las mejores calles que están pavimentando. Chequen bien. En esta vida chicos. Hay que no tener miedo. Si tú siempre demuestras miedo. Siempre la gente se te va a bañar. Nunca tengas miedo chicos. Nunca digas. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Nunca tengas miedo. Y se cae el problema. Por eso. Hay muchos mexicanos miedosos. Que nunca hacen nada. Que no prosperan por lo mismo. Vamos a ir mostrando unas calles aquí de Matamoros. Para que vean cómo está Matamoros. Matamoros está en las ruinas. Y yo como futuro alcalde. Me van a entregar a Matamoros en las ruinas. Voy a tener que. Lo que el alcalde este no hizo en seis años. Yo lo voy a hacer en tres años. Ahora que entre el alcalde. Chequen bien. Lo que este alcalde ahorita. No está haciendo nada. En seis años. En sus seis años. Yo voy a arriesgar Matamoros en tres años. Le doy mi palabra. Así como le hizo Obrador. Obrador. Lo que iban a hacer otros en cien años. Este lo hizo en seis años. Yo voy a hacer las cosas aquí. Lo que el alcalde no hizo en seis años. Yo en tres años me lo voy a aventar. En tres años. Deme en tres años. Ahora que entre la presidencia. Y todo se lo voy a invertir en Matamoros. Sin robar ningún cinco. Se van a ver rayar los cambios. Esa calle está como pavimentada. Chequen bien cómo está la calle. Reporto esta calle horrible. Chequen bien la calle. Es una tristeza mirar a mi Matamoros. Así vamos a bajar la ventana. Esta calle la abrieron lo de las juntas de agua. Pero ya no hubo recursos para meterle aquí a la calle. Esta calle estaba bonita. Era una calle hermosa. Hace dos años estaba hermosa la calle. Pero miren cómo está la calle. Ahorita está dando prioridad y conveniencia a las calles. Chequen bien. A mí me gusta hablar de calzón quitado para que ustedes vean cómo me van a entregar a Matamoros. Si Matamoros me lo entregan así. Esta es la calle que voy a arreglar. La primera calle que voy a arreglar va a ser esta. Porque no es justo que haya un alcalde rico. Pudríamos en dinero con millones que no le quiere invertir aquí a Matamoros. Ese dinero no es de él. Ese dinero es de gobierno. Es del ciudadano. Chequen bien. Yo como abogado entiendo los derechos como Susana Prieto Terraza. Ella me enseñó a hablar con huevos. Ponle que ella no tenga pero yo sí los tengo. Porque ella es mujer. Ella tiene ovarios. ¿Verdad licencia? Claro, yo tengo varios. No tengo huevos. Chequen bien aquí. Y si quieren etiquetar, etiqueten a la licenciada Susana Prieto Terraza. Para que vean que yo estoy haciendo cosas buenas. No estoy haciendo nada malo. Todo estoy diciendo las cosas como es y como son. Chequen bien. Acá son quitados. Chequen. Aquí hay una primaria. Hay una primaria aquí. No es justo que enfrente de una primaria haya una calle horrible. Yo tenía entendido que iban a dar prueba a las primarias a pavimentar calles. Pero chequen cómo está la calle. Chequen. Chequen cómo está la calle. La calle está horrible. Chequen la calle. Vamos a irnos para la parte de acá. Para seguir viendo la calle de este lado de acá. Acá hay más calles que voy a mostrar. Chequen las calles. De aquí, ahorita voy a seguir apuntando, chicos. Queremos calles de puro concreto. Es lo que voy a hacer. Poner calles de puro concreto y con variña. Reforzadas 100%. Ya basta de... Ya basta, ¿cómo se llama? De que nomás hagan cosas de su conveniencia, chicos. A ver, déjenlos a punto. A ver. Voy a apuntar a la gente que estén compartiendo, chicos. ¿Quién compartió? Y los voy a apuntar para que se ganen dinero. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué ando? Estoy transmitiendo, a ver. Aquí anda un niñito. Estoy transmitiendo ahorita para que se ganen dinero la gente. Adivinen quién me vino. A ver, ¿verdad? Mira, un niñito. ¿A poco me sigues? ¿Estás viendo el video o qué? Y acá anda, Jacob. Verá que esa calle ya lleva bastante así, de fe. Ya lleva mucho tiempo de fe esa calle ahí. Aquí en Salina Cruz también están feas. Oye, ella es de Salina Cruz, Oaxaca. Y nos está viendo que están feas las calles. Deja a punto Génesis. A ver, Génesis. Déjate a punto Génesis. A ver. Génesis, checa. Yo así los apunto. Comparte. Ya compartió Génesis. ¿A ver, Génesis? Déjame. Solo para atrás. Ahí va Génesis. Génesis. ¿Ya apunté a Génesis Quesada? ¿Ya te apunté a Génesis? La gente está comentando. Luis Calderón ya compartió. Jacob. Jacob HP. Futuro presidente. Luis Calderón. ¿Ya apunté a Luis Calderón? Luis Calderón, ¿ya te apunté a Luis Calderón? Allá vemos a los niñitos. Mira a los niñitos. Mira a los niñitos. Mira a los niñitos que me vinieron a ver. Mira a esos son los niñitos que me vinieron a ver. Adiós. Ya se ponen los niñitos. Vinieron a verme los niñitos. Yo amo a los niños. Porque los niños son el futuro del México. Ahora sí. Ahorita vamos a seguir viendo aquí más imperfecciones, chicos. ¿A quién más apunto? Chicos, recuerden no hagas ser trampa. Mucha gente que ya compartieron. Por no me aparece el avatar. A ver, deja, chicos, el avatar. A ver, vamos a darle para adelante y ahorita los apunto, ¿ok? No he comido nada. De hecho, me la pasé en la calle que no he comido. Me duele mi estómago. Me duele mi estómago. Neta que me duele mi estómago. Espérame, chicos, me está riendo mi estómago bien gacho. Siento como úlceras gástricas, chinchero. Espérame, chicos, no he comido. Por andar reportando, por andar haciendo mi tarea, no he comido. Me duele mi estómago. Espérame, de quien llego, de quien llego a... De quien llego a... ¿Cómo se llama? De quien llego a comer. No he comido, neta, no he comido. Me duele mi estómago. Me duele mi estómago. Ay, mi estómago, me duele, chinchero. Jaco, vete a comer primero, chinchero. Me duele mi estómago. Me duele mi estómago. Me duele mi estómago. ¿Quién es tu mamá? Sonia Mota. ¿Sí? Ya sabía. Sonia Mota, aquí estoy afuera. Ya me voy y ahorita, Sonia Mota. ¿Le da pena tu mamá salir? ¿Sí? Dile que vengo otro día para acá, lo más que sonida. Hoy te voy a ir a la casa a comer porque no he comido nada. Me arde mi estómago porque no he comido. Me la pasé todo el día transmitiendo y haciendo mis tareas. Entro a las 5 y media de la universidad. Bueno, Sonia Mota, de rato vengo. Mejor vengo mañana con más calma, ¿va? Porque tengo hambre. Dice, yo también tengo hambre, jeje. Iré a comer, ahorita voy a comer. Bueno, no vemos. Ahí está. Ya no vamos. Vamos a irnos de aquí porque voy a ir a comer a la casa y ahorita en la casa los apunto. Con más calma. Sonia Mota. Saludos, Sonia Mota. Después voy a venir a verte. Ahorita ya tengo hambre en cero. Que tengo mucha hambre. Si no se me hubiera bajado y cortado la tarde. Tengo hambre, no aguanto el agua. Vamos para acá. Aquí también hay calles feas. Chequenme en las calles. No les miento. Vamos a hablar de calzón quitado. Compárteme tu calle. Mi calle también está horrible. En mi calle hay una cantaría con agua de drenaje. Salían. De hecho en este año no han hecho ni madres. A ver. Díganmelo ustedes. ¿En este año qué han hecho? A ver. ¿Qué han hecho? Chequenme chicos. Alguien que mía. ¿Qué han hecho en este año? Si no han hecho nada. En este año no han hecho nada. Nada. Pura. Pura robera nada más. Pura de arica. Esa es la conveniencia. Voy a irme a comer. Ahorita los voy a apuntar chicos. No se me desesperen chicos. La mera neta. Tenga mi paciencia. No he comido. Me duele el estómago. Tengo que ir a la universidad. Estoy estudiando. Estoy haciendo tareas. Y arreglé la camioneta. Y estoy yendo reportando aquí. Para que vean y valoren. Al futuro presidente Diego Echepe. Que se la está partiendo. Años antes de cualquier cargo político. Años antes. No a la mera hora. Porque eso no se hace. Eso se llama. Corrupción. En esta calle. No está pavimentada. Chequen bien. Reporte esta calle. La calle está toda pavimentada. Menos esta. Dice. Cuídate de la gaseriza. Y siento. Siento que me duele bastante. Sincero. Lo bueno que me están haciendo un filete de pescado bien rico. Ahorita un filete bien rico. Que la verdad. Me levanté. Mi jefa me dijo. No quieres comer. No quiero comer. No. No tengo hambre. Mi pluría es Matamoros. Y andar circulando. Patrullando la ciudad de Matamoros. Tamauliva. Para mostrar. El presidente de la república mexicana. ¿Cómo está Matamoros? Presidente de la república mexicana. Si me lo etiquetan. Que cheque. ¿Cómo está Matamoros? Ah. ¿Cómo está aquí la famosa bachita caída a su conveniencia? Ahorita los voy a apuntar chicos. Dejen llego a la casa. La mera neta. Tengo hambre. Tengo hambre. Ahorita los apunto. Chequen. Esta es la solidaridad. Ando gastando de mi gasolina chicos. Recuerden que mis redes sociales. No me han depositado el dinero. Que supuestamente estoy monetizando. Nadie me paga chicos. Yo me la estoy partiendo solo. Me la estoy madreando solo. Pero bueno. Aquí reporto esa barra caída que se cayó. Alguien chocó y se cayó ahí para abajo. Ahorita los apunto chicos. Ahorita los apunto. Tengan paciencia. Tengan paciencia por el amor de Diosito Santo. Vamos a darle para acá. Alguien que me reporte que van a hacer aquí. Me dice. Ah. Van a hacer una tienda. Como departamento. Si no me equivoco. Está padre ahí. Te recomiendo. Ahorita los voy a apuntar chicos. Voy a reportar la calle Solidaridad. Para que vean que está bonita. Aparentemente. Por si hay uno que otro bache. Así 100%. 100%. No está la calle. Que digamos. A Chichillota. Ahí vamos a ir de Rapidin. Comida express de la moto. Veo que no lleva casco. Chavalito. Dile a tus patrones que te pongan casco. Porque que tal si te atropellan. Te vas a reventar la cabeza en dos. Hago un llamado a atención para la empresa de ese morrito. Alguien que me diga. Si ese morrito debería llevar casco. No lleva casco. Va en moto. Compañía de lo que sea de Didis Press. Pónganle un casco al morrito. Ese morrito no lleva casco. Si el morrito le llegan a atropellar. Llega a salir volando. Lo primero que va a hacer. Su cerebro le va a estallar. Va a estallar el cerebro de la cabeza. Y el cerebro va a salir tirado por las calles. Vean bien. Pónganle casco. El casco le puede salvar la vida. Vamos a poner a Laura Rendón en su lugar. Mira a Laura Rendón. Digo porque es así México. Porque tú votas por la gente que no vale la pena. Porque realmente no hay un presidente con huevos. Donde realmente invierta a la ciudad lo que debe de ser. Por eso está como está. Porque dice Laura. Hay calles en todo México así. ¿Por qué motivo? Porque hay muchos ratas. Muchos ratas que dan coraje. Esos ratas tienen que desaparecer lo antes posible. Porque si no se van a acabar a la República Mexicana. El único que valore. Le tengo respeto a ese presidente de la República Mexicana. Que le esté invirtiendo como debe de ser. Señor presidente. Yo lo voy a superar en algunos años más. Si Dios me lo permite. Con todo respeto. Porque usted es mi profesor. Y yo soy su alumno. Y yo como alumno voy a superar a mis profesores. ¿Ok? Ya dijo una señora. Que todo México es así. ¿Por qué está así todo México? Por lo mismo. De que los gobernantes no quieren invertir como se debe de ser. Si realmente se hiciera gobernantes buenos. Presidentes buenos de ciudades. Fuera otra República Mexicana. Inviertan lo que es chicos. No se gana nada con robar. Nada se ganan con robar. Yo se lo estoy demostrando con ello. Que de mi bolsa. Estoy haciendo obras buenas por Matamoros y por la ciudad. Ya nos pusimos en su lugar a la señora que habló. Que me preocupara por otra cosa. Que toda la República es igual. O sea. No toda la República es igual. Yo anduve en... ¿Dónde anduve? En Oaxaca. En Chiapas. En Chiapas están bonitas las calles. Y es Chiapas. Porque el presidente Chapaneco le está invirtiendo lo que se debe de ser. Pero por dos, tres ratas de ciudades le quieren echar la culpa a todo México. Señora. No le echar la culpa a todo México. No todo México es así. No hable por todos los mexicanos. ¿Ok? Yo soy una prensa donde yo anduve en toda la República Mexicana. Yo sé que en Oaxaca sí hay un calle así. Pero en Chiapas no hay calles así. Allí en Chiapas hay calles buenas y bonitas. Ya me fijé yo y de eso me di cuenta y lo comprobé en uno en vivo. Así que gente ignorante. No opinen a lo güey. Yo ya recorrí la República Mexicana. Y sé cómo está la República Mexicana. Vamos a seguir checando aquí. Chequen cómo está mi calle. Esta es mi calle. Y mi calle... Yo no... Chequen mi calle cómo está mi calle. Chequen bien. Esta es mi calle. Está horrible. Hay puro parche. Ahí está una primaria. Chequen mi calle. Aparece como pavimentada. Si Dios me lo permite... Voy a darle por esta calle también. Chequen bien. Mi... Mi mugre alcalde está haciendo... Me la está pavimentando. Contrario. Porque ya aparece como pavimentada. El güey ya no quiere gastar de su bolsa. Pero sí gasta. De su bolsa para hacer sus cosas. Y yo gasto de mi bolsa para reparar los puentes que le corresponden a él. Los puentes peatonales que le corresponden a él. Y yo los estoy arreglando. Ay, ya da coraje. Da una tristeza. Ya me voy a bajar para comer y los voy a apuntar. ¿Ok? Ando un poquito encabronado. Porque la mera neta... Esto... Da coraje. Da coraje hacer eso. Estoy haciendo tareas todavía. Estoy haciendo tareas y todo eso. Y tengo que comer. Dejen bajo para apuntarlos ahorita. Chinchero. Ahorita los voy a apuntar, chicos. Espérenme. Chequen cómo está aquí la calle. Chequen la calle. La calle está horrible. Pero la calle del alcalde. Chequen cómo está la calle del alcalde. La calle del alcalde es la mejor de Matamoros. Es la número uno de Matamoros. Y chequen cómo tengo mi camioneta. Está llena de gaba y arena porque me ando partiendo la madre por él. Porque ese güey no sabe ni... Ese güey no sabe ni batir una mezcla ni batir con palas. Chequen bien. Ustedes habían conocido un presidente, futuro presidente como yo, que se la aparta por su público. Que se la aparte por Matamoros. No. La persona que hace rato dijo que así está. ¿Por qué están así? Porque ustedes votan por presidentes que no saben de oficios. Si tú votas por presidentes como yo, que sepan de oficios y aparte que tengan carreras todavía como yo. Te imaginas con carrera y saber de oficios que se la apartan día a día. Y si Jeico la lleva de ganar el Matamor después de gobernador Meladiento. Y todo lo voy a invertir a la ciudad sin robar ningún 5. Ok. Ahorita ya voy a comer. Voy a bajar el cuaderno para apuntarlo. Los voy a apuntar, chicos. No se me desconecten aquí bajo el famoso cuaderno. Ay, ay, ay. Dejen bajo el cuaderno. Pon la pluma. Bajo la cartera de la abundancia. Ahorita los voy a apuntar, chicos. Recuerden que tengo bazar. Quien gusta venir a bazar. Aquí está lo que es el bazar. Bazar de muebles, Jeico HP. Ya los voy a apuntar. Quien quiera, chicos. Venir a bazar de muebles, Jeico HP. Aquí tengo bazar de muebles. Aparte de ropa, en la chequeamiento, tengo muebles como portabebé. No llevo un mes sin vender nada. ¿Por qué me la paso nomás en la calle? Vemos aquí. ¿Cómo están aquí las puertas? Ahorita voy a checar aquí. Ahorita voy a checar aquí. ¿A poco ya está? ¿Ahorita? Sí. No, ya no. Ya voy a cortar. Vamos a ir a poquita coca. Bueno. Ya voy a finalizar, chicos, ¿ok? Es que sí, es un coraje. Te imaginas, estudiar tu carrera, hacer tareas, ir a reparar tu camioneta y todavía reportar los baches que hay aquí en todo Matamoros. Ahorita los voy a apuntar, chicos, no se me desesperen. Ah, sí. ¿Esto vas a querer? ¿Esto vas a querer? ¿Esto vas a querer? Ahora es parte de lo que estamos en un olivo. Chicos, voy a, ya me lo voy a finalizar. Déjenme sirvo la coca y oramos por los salgados alimentos y pedir que le inviertan a Matamoros como se debe de ser. Ahorita los voy a apuntar, chicos. Ahorita con este. Chicos, ahorita ya lo voy a apuntar, chequen bien lo que voy a comer, estoy malito. Voy a comer filete. Filete de pescado, chequen bien. Es lo que voy a comer ahorita. Antes de apuntarlo, chicos, voy a dar las gracias, ¿ok? Chequen bien. Gracias por los sagrados alimentos. Espero como me das alimentos a mí, también lees a los niños huerfanitos desamparados, huérfanos, judas que de repente no tengan que comer. Llévalo un taquito a la boca, porque la verdad se siente feo que de repente no comas como yo ahorita. Sentía que me dolía mucho el estómago porque no había comido, ya voy a comer. Te pido por el alcalde aquí que le digas que en verdad invierta todo a Matamoros, que ya deje de arreglar caída a su conveniencia, no se gana nada con eso. Yo seguro y confío en ti, señor Jesucristo, y en la gente que me vas a poner como presidente alcalde de Matamoros, Tamaulipas. Y cuando yo entré como alcalde, y si a él lo llegan a arrestar, Diego me arrestaron porque robé mucho dinero. Ayúdame, yo no lo voy a ayudar, aunque me toque el corazón, yo no voy a poder ayudar a gente que realmente están robando a Matamoros. Gente que no están invirtiendo nada en Matamoros, que solamente se preocupan por su bolsa. Yo quiero entrar como un presidente que realmente va a luchar con todo para levantar Matamoros para arriba en alto. Gracias por todo lo que me has dado ahorita. Gente que me sigue, seguidores reales, no fantuches que solamente a veces me echan porque sí, porque no más sanan de arridos. Iluminen la cabeza a esas personas ardidas que no tienen que decirme nada porque estoy haciendo cosas buenas, no estoy haciendo nada malo más que ayudar. Gracias, Jesucristo, por todo. Amén. Y ahora, ya pedí por el señor alcalde, para que Dios le ilumine la cabeza de invertir dinero como se debe decir, vida y una sola vez, y hay que invertirle todo a Matamoros, ¿ok? Ya oré, ahora sí lo voy a apuntar. Dejen, le doy una mordida al pescado, a ver. Dejen, le doy una mordida al pescado, a ver. Es que yo a la de esta labura, si no, debe ser así, ahí están las fuerzas. Bueno chicos, los voy a apuntar ya. Déjenme limpiar la mano para que toque cáptome en un papelito. Ya, se merecen que los apunte. Todo lo que compartieron, los voy a apuntar como quiera, ¿ok? Todos entran en esta rifa. Vamos a apuntarlo con hechos, no con palabras. Voy a voltear la cámara para que chequen el cuaderno. Van a estar enfocados en el cuaderno que todos los estoy apuntando. Ahí voy a ser hermano, ahí voy a García. Ahí, Oria García. Ya está Oria García. Carla María. Ya quedó Carla María. Olga Trujillo. Olga Trujillo. Enenita de Hernández. Ya quedó bonita Hernández. Dice Mayra Alejandra Rivera. Dios te bendiga. Estoy contigo, Yeko HP. Al calzón quitado. Sí, es que aquí sí la cosa de al calzón quitado. Y alija a mis compañeros de prensa que no tengan miedo. Luis Calderón. Calderón. Gerarín Garcicar. Gerar. Undín. Garce. Car. Ya está Gerarín Garcecar. Chicos. La. A los que quiero felicitar son a la radio La Mera Mera. Porque la radio La Mera Mera. Es así habla de calzón quitado como yo. Eso los admiro bastante. Porque La Mera neta. Hacen cosas que ningún otro compañero de prensa hacen. Que es hablar al calzón quitado. Ellos hablan al calzón quitado como Jacob HP. La Mera Mera. Los felicito por su labor que hacen. De decir las cosas al calzón quitado. Si todos hablaran al calzón quitado. Fuera otro México diferente. Las cosas hay que serlas. Cuentas claras. Amistades largas. Ok. Al calzón quitado existen las cosas. Y comprobando todo con hechos. Como ahorita en este en vivo. De seguro a lo mejor un año más. Van a tener miles y miles. Millones y millones de visitas. Este video. El día que entre el alcalde de Matamoros. Van a sacar este video. Cuando Jacob. Se andaba viralizando. Así empezó. Le entregaban a Matamoros. Lo he hecho un cochinero. Y mira. Ahora que ya Jacob salió de alcalde de Matamoros. Como está Matamoros. Transformado y renovado. Se ven mejoras. Lo queremos reelegir. Y si no. Ya no me quiero reelegir. Porque ahora voy para gobernador. Para invertirle ahora. A Tamaulipas. Ay. Me pegué. Para invertirle a Tamaulipas. Como se debe de ser. Y de ahí. A nos vamos a prender. La república mexicana. Dice. Tú solo no hablas a calzón quitado. Sino con la verdad. Más clara. Que el agua. Así más clara. Por eso. Tengo una cosa. Es que mis compañeros de prensa. No es porque me caigan. Yo los amo. En el amor de Cristo también. Ellos pusieron. Lo que me cayó mal. Alcalde. Pavimenta. Calle. Enfrente de la secundaria. ¿Cómo no ponen? En esa secundaria. Al ladito él. Está su restaurante. Dice. No. No. Porque se va a mirar al mar. Que diga. Que eso lo mire toda la república. Pero que la república es enterada. Porque si las cosas como son. Cuentas claras. Amistades largas. Omar Villanueva Requena. Déjate a punto. Omar Villanueva Requena. Omar. Villa. Nueva. Re. Requena. Ya está Omar Villanueva Requena. Chequen bien chicos. Cuando uno dice las cosas como son. Porque realmente te conocen gente de todo tipo. Te conocen la misma política. ¿Quién eres tú? Y sabes quién eres. Y a lo que quieres llegar. Hay noticias que de repente no hablan la canción. Lo han quitado porque tienen miedo. Y si tienen miedo. Pues está bien. Yo los comprendo. Pero ya cuando te conoce mucha gente. No solamente ciudadanos de Matamoros. Que te conoce gente de la república mexicana. Y otros países. Y gente de todo tipo. Ya saben a quién me refiero. Cuando digo de todo tipo. Te. Tienen respeto. Por eso. Yo hago las cosas como son. Y a la canción quitado. ¿Ok? Pero si tú temes. No hables mejor. ¿Ok? Vamos a contar a. A la gente que están compartiendo. A ver. Voy a decir la gente. Si Jeico. Jeico tiene razón. Así está. Así está la famosa situación que se vive. Hay mucha gente. Pues que tiene miedo Jeico. Vamos a apuntar a. A quién. Javier Caballero. Javier. Javier. Javier Caballero. Ya te apunté. Javier Caballero. Y les voy a decir una cosa. Dios Alimbar es parte de la república mexicana. Nube Monterrey. A la una. Dos de la madrugada. Me dijeron. Jeico. Está peligroso. Te puede pasar algo. Pero gracias a Dios. La gente malandra. Te respeta. Cuando saben que tú regalas mano de oro. Y vas a ayudar. No va a hacer nada malo más que ayudarlos también a ellos. ¿De qué manera? Tirándoles destina. Pintando en la cara a su jefecita. O alguna cosa. Vamos a apuntar a. Cheo Eliseo Quintana. Cheo. Cheo. Eliseo. Quintana. Ya apunté a Cheo Eliseo Quintana. Ya te apunté. Juan Rojas. No va a aparecer tu compartido. Falta Cris Ávila. Cris Ávila. Ya apunté a Cris Ávila. Recuerden. Yo le trabajo a todo tipo de gente. Si me hizo un político. Oye. Que me hizo un político. Oye. Si le puedes pintar la casa a mi mamá. Es que lo que paga es que yo no tengo chance. Señor político. Yo no le voy a cobrar ningún cinco. Mientras usted me siga. Y me lo compruebe. Con hecho que toda su familia me sigue. Yo le pinto su casita gratis. Si una gente que anda jalando. Ya saben. Jalando acá. Que me oye. Yaco. Yo ando jalando. Yo también te trabajo. Mientras sea. Trabajo. Trabajo. Así. Yo te. Yo te trabajo. No hay ningún problema. Te trabajo gratis. Mi señor. Yaco. Yo ando jalando. Pero. Necesito que le pongas 50 bloques. Para que me hagas una tipo barrita lujosa. Como la que tú haces. Yo te la hago gratis. Por eso la gente me respeta chicos. Porque el trabajo no se regala. Gente. Ciudadano del pueblo también. Los ciudadanos del pueblo. Que quieren que le trabaje. También es trabajo. Les pavimento. Un bachecito. Alguna cosa. De. Con lo que yo estoy generando. Poco a poquito. Hay que no discriminar a la gente. Si eres gay. Y eres de otro bando. También te trabajo gratis. Ok. Por eso a Yaco lo respetan. En donde quiere decir. Mi respeto es para ti. Apa. Mi respeto es para ti. Apa. 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 Respetos. Y eso. Eso se gana. Me costó años para ganarme eso. Y por eso la gente me valora hoy en día. Juan Rojas. Juan Rojas. Ya apunté a Juan Rojas. Flor Rubalcada. Bendancur. Flor Rubalcada. Bendancur. Ya te apunté a Bendancur. Jesús Pesina. Jesús Pesina. Ya te apunté Pesina. Mayra Alejandra Hernández. Mayra. Ale. Jandra. Ya te apunté a Alejandra Hernández. Es mi hija. Quedá Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Aquí está Quedá Alejandra. Está viendo aquí. Sí. No tiene mi mamá. ¿Tú crees? Ahí está. Carla Figueroa. Carla. Figueroa. Ya te apunté Figueroa. Ya te apunté. Ahora sí. Ya me despido chicos. Dejen. Dejen como. Porque tengo que comer. Jacob H. Futuro. Presidente. Se tiene que nutrir bien. Con el filetera. El filetera. Yaya. Filete. Pescado con cápsula. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La rifa de dinero chicos La voy a hacer en unos días más Compartan Para que se ganen dinero De 50 De 50 Se pueden ganar 100 Se pueden ganar dinero Compartiendo Vamos a apuntar A María Alonso A ver María Alonso Ya te apunté Alonso Vamos a poner la línea Ya te apunté Vamos a guardar este dinerito Que va a ser para ustedes especialmente En lo de las rifas María Alonso Ya te apunté María te acabo de apuntar Te lo voy a demostrar con hechos Que ya te apunté No con palabras Con hechos Chinchero Espérame chico Chinchero Venga y la tarjeta boja Dejen compruebo con hechos Que ya los apunté Que vale más Un hecho o una palabra No pues un hecho Quiero que me compruebes con hechos Que ya me apuntaste Rubí García Te apunto Rubí García Que más importante para ti Rubí García Un hecho o palabras Las palabras me entran por aquí Me falen por al yufu yufu Rubí García Ya apunté a Rubí García Chequenme en con hechos Lo voy a apuntar chicos Para que vean con hechos No con palabras Con hechos Con hechos Ya apunté a Rubí García Con hechos apunté a María Alonso Con hechos apunté a Carla Figueroa Con hechos a Mayra Alejandra Hernández Jesús Pesina Flor Rubalcaba Juan Rojas Glis Cheo Liceo Javier Omar Villanueva Gerardín Luis Calderón Nenita Oigan Trujillo Carla María Ahí ahora Con hechos Que prefieres Un hecho Que viene siendo Jaco tu ya estas de presidente de Matamoros Quiero que me arregles mi calle Porque mi calle aparece como pavimentada Y no lo esta Yo te voy a decir Pero yo no la hice Yo no la hice Porque me echan la culpa a mi Si esa calle yo no la hice Esa calle la hicieron mis compañeros De otro partido Yo voy a decir Claro yo te la voy a pavimentar A mi no me importa Que el otro partido Te haya dejado la calle Dañada como reportada Como si hubiera estado Como se llama pavimentada Yo a mi no me importa Yo voy de mi recurso Que me mande el gobierno Te voy a pavimentar la calle esa A pesar de que parece como pavimentada De los presidentes Quiero ser yo De los presidentes Que se la parten día a día Comprándolo con hechos Y para eso me respaldan Miles y miles de gente Y muy pronto Vamos a tener millones y millones De gente que sean Movimiento J.C.H.P La última esperanza De Matamoros De Tamaulipas De la república mexicana Con hechos Y así nos la llevamos Para llegar millones y millones Que todo el mundo conozcan El verdadero cambio Natalia Villanueva Desde que te apunto Natalia Ya apuntada Natalia Villanueva Ya estás apuntada Natalia Montserrate del Ángel Montserrate del Ángel Ya apuntada Montserrate del Ángel Ya estás apuntada Villanueva Si no me creen Los voy a demostrar con hechos Ya me lo voy a finalizar ¿Qué estoy comiendo? Estoy comiendo filete de pescado Filete de pescado Aquí que viene siendo ¿Cómo se llama? Viene siendo un huachinango Este viene siendo aquí Arroz y papita Ok Ok Ya me lo finalizo chicos Ya me tengo que despeguir chicos Si gustan venir aquí Al bazá Mañana los atiendo Si gustan venir después De las 11 No sé porque yo me levanto tarde Vamos a apuntar a Yasmín Ramírez Yasmín Ramírez Ya apunté a Yasmín Ramírez Carla M. Alonso Carla M. Alonso Ya apunté a Carla M. Alonso Ramona Martínez ¿Cómo estás Ramón Chita? A ver Ramona Martínez Ramona Martínez Ramona Martínez ¿No has ido al chenguis a vender? ¿Si te paras o no? Vamos a apuntar a Luis Calderón Luis Chequen Con hechos estoy apuntando Luego no me van a creer Luis Calderón Ya apunté a Luis Calderón Gesi Fernández Gesi Fernández Ahí está Ya apunté a Gesi Fernández Ya están con hechos Chicos Ya me voy a despedir Allá afuera En la parte de afuera Me voy a despedir Refugia Saldaña A ver Refugia Saldaña Ya te apunté Ramona Chequen bien Refugia Saldaña Refugia Saldaña Refúgiame Refugia Refugia Saldaña Me va a refugiar Van a ver Refugia Saldaña Jennifer Figueroa Elizabeth de mi barra Comparte Elizabeth De ahorita te apunto Elizabeth Ok Déjenme salgo para afuera Ya te apunté Jennifer Figueroa Te acabo de apuntar ahorita Ya me voy a despedir Que me queda 2% de pila Mi seguridad se me va a apagar ahorita Vamos a ir para afuera Para despedirme No me quiera despedir Pero se llego la hora de despedirme Se llego la hora Yo en plan Quiero lo mejor para Matamoros Lo bueno que ya mucha gente Me está creyendo Porque ya me ven Porque me crían con hechos No con palabras Estoy estudiando la carrera de abogado Ya me recibo el próximo año Y mi intención es Trabajar gratis Partirme la gratis Mi tiñeco está loco ¿Cómo voy a estar loco Si estoy ayudando a la gente? ¿Cómo voy a estar loco Por regalar dinero? ¿Cómo voy a estar loco Si ando reparando puentes peatonales? ¿Cómo? Un loco no hace eso Un loco se la pasa en las calles Y por eso a muchos funcionarios Y por litiguchos de pacotilla De la escala Que yo regale mano Diario que saben Que voy a ser mi propio partido Y ese partido Va a ser el mejor De todos los partidos Ese partido así como fue El que nos puso el ejemplo Nuestro presidente De la república mexicana Mi partido Va a ser el número uno también A nivel república mexicana Van a ver naciones Wow El partido de Yico HP Que inició de abajo Se viralizó bastante Ay 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 Déjenme subo aquí Para mostrarle mi oficina Voy a hacer mi oficina En esta parte de acá chicos Y mi oficina Voy a recibir a todos Me está costando Me está partiendo a la madre Esta es mi oficina Chequen bien La oficina del Yico HP Es esta Esta es mi oficina chicos Esta va a ser mi oficina Y los voy a atender A todos los matamorenses Gratis Sin cobrar ningún 5 Apóyame compartiendo chicos Comparta Ábralele a tu familia Dile a tus sobrinos Dile a tus abuelos Tíos Lo que sea Que se suscriban a mi canal Y a todos mis programas chicos Más gente tiene que Se desgrace de Yico De nuevo movimiento Yico HP La última esperanza Todo esto que ves aquí Yo lo he estado haciendo solo 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 Lo he estado construyendo Eso ahí voy a hacer mi oficina Solo Por eso decidí estudiar Una sola carrera Para echarle ganas aquí Mañana voy a comprar material Para empezar a siembra Toda la placa con ganas Y me ahorro la mano de obra Seré un presidente Que tenga sus carreras Y sepa de oficios Y lo mejor que Me la estoy partiendo No me la estoy partiendo Nomás un día Dos días Me la parto todos los días Por eso tengo lo que tengo Chicos Bueno chicos Me despido Ay me da coraje Me da coraje Las injusticias Que cometen aquí a veces Ahora si Me despido Monserrate Del ángel Yo como que ahora Los voy a apuntar No hay problema Juntos unidos Por un mejor futuro Un mejor Matamoros Yulis Estrada J.C.O.H.P. La esperanza De 2024 En mi propio partido Jacob H.P. La esperanza De Matamoros Así se va a llamar Por pronto O lo hacemos Jacob H.P. La esperanza De México Como quieren que mi partido Sea Jacob H.P. La esperanza De México Que así empiece Mi partido Oye Te apunto Yulis Ok Ya que ya me queda Un porciento de pila Entonces me voy a cortar ya Ya que ya